Bueno, el dueño de casa, Rodrigo González, felicitaciones por los 105 años de colegiales primero y además por esto que ha sido muy emotivo realmente, la gente lo está pudiendo ver en la página, la entrega de plaquetas, la presencia de gente tan importante. ¿Cómo lo viviste? Con mucha alegría, la verdad para nosotros es un honor, primero estamos muy contentos por un nuevo cumpleaños del club, 105 años, como recién lo decía Ricardo, realmente se hace una parte importante de la historia del fútbol argentino y uno siendo joven, junto con muchos jóvenes más también que se van sumando constantemente a este club, realmente poder compartir este momento es algo inmensamente emotivo. Y también, como bien lo dijiste, junto a autoridades y dirigentes realmente muy importantes del fútbol argentino, como Lisegura, Ricardo Petraca, gente que fue haciendo un poco la historia de uno de los mejores fútbol del mundo, realmente tenemos también ese orgullo y recibirlos hoy en nuestra casa realmente es un honor para mí como presidente y para toda la gente de colegiales que realmente nos pone muy contentos. Además, ha sido muy lindo que el fútbol infantil le dé a marco a todo esto, ustedes sé que trabajan con mucha seriedad en el fútbol juvenil infantil, a pesar de los obstáculos y de las cosas que hay que afrontar, sobre todo en las juveniles del ascenso. Simplemente felicitarlo otra vez y bueno, un feliz aniversario y todas las otras. No, igualmente muchas gracias a todos ustedes, a mí mi profesión es ser periodista, así que conozco bien todo el trabajo que hacen, el esfuerzo, la vocación y realmente también usted es una parte muy importante de esta fiesta del fútbol argentino y es un honor que estén en nuestra casa hoy. Muchísimas gracias. Gracias.